Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Diego Murcia y este es un episodio más de cómo hacer un audiolibro. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo se edita un audio cuando es recibido. Básicamente yo lo que hago es tomar los audios que llegan a mí, los compartimos a través de un enlace de Google Drive donde yo los puedo descargar, luego los tengo que convertir porque estos han sido grabados en un celular que tiene una terminación que no es común a la mayoría de estaciones de edición como la de Audacity que es la que yo utilizo. Si mal no recuerdo, el término que utiliza o más bien la terminación que tienen los audios producidos en iPhone son .acc o .aac, no recuerdo. Pero hay que convertirlos ya sea a un mp3 o a un software. Una vez que yo tengo eso y ustedes pueden encontrar un programa que a mí me ha salido muy bueno, que es muy versátil, es gratuito y se llama Media Human Audio Converter. Una vez que yo paso el audio ahí, lo siguiente es abrirlo en mi estación de trabajo. Les voy a mostrar a mi pantalla y van a ver de qué estoy hablando. Acá tenemos, por ejemplo, el audio que me ha compartido a mí, Tatiana, durante la semana pasada. Es perteneciente al capítulo número 2 y la página número 9, que es lo que ha estado trabajando ella. Aquí debo aclarar una cosa. A mí, por default, me aparecen los audios así. En la parte de arriba está el canal izquierdo y en la parte de abajo está el canal derecho. Yo prefiero no trabajar de esta forma. Esto que están viendo ustedes es un sonido estéreo. A mí me gusta mejor trabajar de forma mono. Entonces yo vengo y divido la pista en dos y me deshago de cualquiera de las dos pistas que ahora se ha generado. ¿Por qué hago esto? Miren, es muy sencillo. Cuando uno tiene una estación de trabajo así, por lo general mezcla con otros sonidos varias cosas, ¿no? Varias pistas. Y cuando se hace la mezcla, básicamente se juntan todos los elementos que hay y se genera un nuevo archivo en donde están recogidos todos los sonidos que se ponen en la estación. Da igual si ustedes están trabajando en estéreo o en mono. Al final ustedes van a tener un mismo archivo comprimido. Entonces, en términos visuales, a mí me ayuda mejor de manera más ordenada tener nada más una pista por cada uno de los archivos que yo tengo acá. Porque si no, llego a tener la pantalla gigantesca llena de archivos duplicados. A mí no me gusta eso. Lo otro por lo que es peligroso hacer esto es que acá hay dos pequeñas barras laterales a mano izquierda, al menos mía, que son los que controlan los volúmenes de lo que ustedes escuchan a su lado izquierdo y lo que ustedes escuchan a su lado derecho. A veces, por estar trabajando, aplicando algún filtro o cosas así por el estilo, de alguna forma se tocan estas cosas y de repente ustedes tienen un sonido rarísimo en donde nada más escuchan de un lado de sus audífonos unos sonidos y del otro escuchan otros sonidos. Pero no tiene sentido. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, yo prefiero dejar las cosas en paz y trabajar tal y como me lo deja aquí la edición cuando se corta la pista y se deja en mono. Muy bien. Una vez que yo tengo ya importado mi episodio acá o el audio que voy a utilizar, lo siguiente que voy a hacer es básicamente liberar de cualquier tipo de suciedad lo que haya en el audio. Suciedad me refiero. Sonidos de fondo, algún tipo de tartamudeo, en especial este tipo de palabras que no son nada como E, A, M o cualquier tipo de muletilla. Si se metió por ahí también algún tipo de ruido que no pertenece ni al equipo, ni es intencional, ni ha sido controlado por ustedes, yo también lo eliminaría. Si hay de repente alguna frase que se haya repetido o se haya dicho mal, algún nombre que se vuelva a retomar y que se vuelva a decir y no quedó bien en la primera toma, eso también se quita. En el caso en específico que yo tengo aquí enfrente de mí, yo me voy a limitar a tener lo que dice el libro. Y hay ocasiones, como por ejemplo cuando estamos trabajando para un podcast en donde la pista a veces va sin guión y muchas veces la gente, como dicen allá en el campo, pierden el norte y se le va la cabra para el monte. Y eso significa que empiezan a balbucear, a decir ideas que no tienen sentido. Cuando un editor trabaja con ese tipo de audios, lo que hace es básicamente quitar esas cosas que no te van a dar nada de beneficio. y se elimina para poder hacer de una vez el episodio un poco más dinámico y que vayas al grano de lo que interesa. Ok. Una vez que ustedes ya tienen localizado lo que es básicamente la basura, hay algunas cosas que las van a poder localizar visualmente, otras que las van a tener que escuchar. Lo primero, lo primero es localizar el ruido o la basura visual. Eso, por ejemplo, sucede en este espacio que les voy a mostrar acá. Entonces, voy a abrir esto un poquitín más y van a escucharlo. como decía, esto es parte de los ruidos que se hacen intencionalmente y que no van a aportar nada hacia la grabación que nosotros estamos trabajando. Entonces, esto le doy delete, lo borro y lo elimino. Eso no me va a servir para nada. A continuación, voy a volver a hacer más grande esto y quiero que noten una pequeña franja que va a ir apareciendo por aquí. Voy a seleccionar esta sección y voy a callarme para que puedan escuchar lo mismo que yo. posiblemente ustedes no lo escucharon, así que le voy a subir el volumen y voy a amplificar qué está sucediendo ahí. Aunque no lo crean, eso es ruido y a eso se le conoce como ruido de fondo y es lo que está sucediendo allá atrás de donde se está hablando. Todo esto que acaba de aparecer aquí es el ruido de fondo. Eso que ustedes están escuchando también hay que eliminarlo. Lo que yo hago a continuación una vez que ya tengo identificado aquello que es basura visual, entonces lo elimino. Selecciono una parte de ese ruido de fondo y me voy hacia reducción de ruido y reparación y busco la sección de los efectos especiales que dice reducción de ruido. Ahí obtengo un perfil de ruido que es básicamente decirle a la máquina esto que estoy seleccionando es una muestra del ruido que quiero que elimines. Una vez lo tengo identificado lo selecciono y me voy de nuevo para los efectos y le digo a la máquina ahora que ya sabes que es el ruido necesito que lo elimines y le doy a aceptar. Con esto el ruido de fondo que teníamos ahí ha desaparecido. Lo siguiente para mí es escuchar cómo va la grabación y detectar a dónde estén aquellos errores que se hayan pasado o aquellos ruidos que no deberían estar ahí. Brian Quijada El teatro es un campo con poca presencia de salvadoreños. El actor y escritor Brian Quijada nació en Chicago en 1988. Después de graduarse de teatro e inglés en The University of Iowa se mudó a Nueva York donde según dice es difícil pero es posible trabajar y vivir solo como actor. Quijada ganó en 2016 dos premios Jeff en Chicago y fue nominado también dos veces en 2017 para los premios Lo voy a detener ahí. Vamos a irnos al principio y quiero que noten una cosa. Esto que se ve acá es un ruido gutural y lo está provocando el tragar saliva. Eso es algo que se tiene que eliminar también. Con control L o comando L podemos desaparecer ese ruido. También si no lo quieren hacer así con seleccionarlo y eliminarlo se remueve. Ahora otra de las cosas que van a notar es que hay espacios gigantescos entre un párrafo y otro. Eso con un efecto que se llama está en efecto especial truncar truncar silencio. Con eso y los parámetros que te da por default ahí puedes truncar cualquier tipo de sonido perdón cualquier tipo de espacio que sea un espacio en blanco que no estés utilizando y eso le va a dar celeridad al discurso que estás realizando. van a ver cómo por ejemplo lo voy a hacer acá control F y ponemos todo el audio en un solo espacio. Me voy para especial truncar silencio y van a ver cómo el espacio que está ocupando ahora en la pantalla se va a ver reducido porque vamos a quitar muchos de estos espacios en blanco acá le voy a decir a la máquina que quiero que el espacio en blanco que haya entre palabras sea de 0.5 segundos y no más y no menos es decir cada 0.5 segundos debe jalarse ese audio al más cercano que esté junto a él y ven cómo hemos reducido esto que estaba de 2.45 a cerca de 2.35 o 2.33 2 minutos con 33 una vez que ya tenemos esto pues lo siguiente que sigue es continuar escuchando el audio cuando ya esté todo listo y ya no haya ninguna cosa que haya que quitar simplemente vamos a aplicar un último efecto que sería ecualizar la voz que se está escuchando para las mujeres los efectos que se suelen poner son el realce de graves perdón el realce de agudos porque la voz de ella a veces se va un poco hacia la baja y se vuelve un poquitín varonil esto me genera los siguientes picos que se ven aquí unas barras azules que llegan casi hasta el techo cuando eso sucede significa que en esos espacios hay demasiado sonido y podría convertirse en un ruido inadvertido y para eso vamos a aplicar un efecto que se llama limitador el limitador lo que hace es establecer una barra una barrera en donde el sonido no puede ir más allá de eso eso nos va a procurar tener el límite del volumen hasta cierta distancia y eso va a conservarse de tal forma que no se nos va a hacer molesto escuchar lo último que yo aplicaría acá sería el volumen normalizado esta función de normalizar volumen nos permite que siempre cualquier tipo de audio que nosotros trabajemos independientemente de si lo vamos a escuchar a través de la computadora de un celular o de una bocina inteligente o en el carro o en los audífonos siempre va a tener el mismo volumen si no hacemos esto cualquier tipo de audio que nosotros utilicemos va a ser muy molesto de escuchar va a tener variaciones ustedes lo notarán por ejemplo que a veces la gente se acerca al micrófono o se aleja y cuando eso sucede hay una gran diferencia en volumen que es distractor que es molesto y hay que evitar a toda costa vamos a aplicar a menos 16 luz para que esté normal el audio y ya una vez finalizado simplemente guardamos exportando el audio seleccionado con el respectivo nombre con el que vamos a identificarlo y luego lo vamos a juntar con el resto de audios que hay en nuestra computadora nuestro usb o donde sea que lo estén guardando audacity también tiene una función especial que me gusta mucho y es que ustedes pueden guardar el proyecto en el que están trabajando y esto se los recomiendo pongan el proyecto y pongan los audios en el mismo lugar para que cuando abran ustedes el proyecto los archivos se carguen automáticamente si aún así ustedes en algún momento se olvidan de hacer esto pero no han borrado los archivos de donde sea que los tienen audacity se va a encargar de recuperar el proyecto en caso de que ustedes lo hayan cerrado por alguna equivocación sin guardar en caso de que el programa se haya trabado y no reaccione y ustedes se vieron forzados a cerrarlo sí o sí apagando la computadora o haciendo cualquier cosa pues vamos de emergencia audacity les va a tratar de recuperar el archivo en el último lugar donde ustedes lo pusieron y en el último momento en que ustedes estuvieron trabajando en él y eso es una de las cosas que a mí me encanta de este pues programa aparte de que es gratuito y puede ser utilizado tanto en linux como en mac como en pc no es muy difícil de aprenderlo y hay muchísimos tutoriales sobre cómo utilizarlo que se están renovando pues básicamente año con año mes con mes porque hay muchas actualizaciones que se han hecho últimamente respecto a esta estación bueno esto ya se hizo muy largo vamos a dejarlo por acá yo soy Diego Murcia y esto ha sido un episodio más de cómo hacer un audiolibro un episodio más un episodio más un episodio más Gracias.